Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a enseñarles a cómo transmitir a dos, tres, cuatro o hasta cinco redes sociales totalmente gratis con nuestro programa del OBS. Acompáñenos. Antes de comenzar, quiero mencionarles que el OBS a partir de la versión 26.1.1 nos permite transmitir a dos redes sociales diferentes sin necesidad de agregar un plugin. Y este es el primer método que vamos a utilizar. El segundo método es instalar un plugin, que es un programa que corre en el mismo programa del OBS, que nos va a permitir transmitir a tres, cuatro, cinco, seis o más redes sociales. Antes de comenzar, quiero también dejar bien en claro que cuando ustedes van a transmitir a más de una red social, recuerden que tienen que verificar la velocidad de subida de su internet. ¿Por qué? Porque recuerde que por cada streaming que ustedes hagan a diferentes redes sociales se va a ir sumando este valor. Entonces es muy importante que conserven la regla de oro que siempre les he dicho, que es, tú no puedes transmitir a más de la mitad de la velocidad de subida que tengas de tu internet. Diciendo esto, vamos a configurar nuestro primer método, que es sin necesidad de instalar nada, solamente con nuestro OBS versión 26.1.1 en adelante, que nos permite hacer transmisiones hasta dos redes sociales al mismo tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, nos vamos a ir a compartir mi cámara y aquí en ajustes le voy a poner streaming. Aquí yo tengo predeterminado YouTube, pero vamos a personalizar una porque aquí quiero poner Facebook primero. Nos vamos a poner primero Facebook, nos vamos a ir a nuestro Facebook, le voy a decir que vamos a hacer una transmisión por medio de un software y aquí vamos a copiar primero el servidor. Regresamos a OBS y colocamos aquí nuestro servidor de transmisión. Regresamos otra vez a nuestro navegador, copiamos la clave de la transmisión, regresamos a OBS y borramos esta que está aquí y le ponemos control V. Le ponemos aplicar y OK. Y bueno, aquí técnicamente ya puedo yo iniciar mi transmisión en vivo a Facebook. Pero yo les comentaba que vamos a agregar una segunda red social, que en este caso va a ser YouTube, sin necesidad de agregar ningún plugin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, nos vamos a ir a ajustes, nos vamos a salida, nos vamos a grabación y aquí en grabación me aparece el tipo estándar. Aquí yo lo voy a cambiar por personalizado FF Empeg y automáticamente me va a dar aquí dos opciones, salida a archivo o salida a URL. Vamos a seleccionar salida URL y vamos a regresar a nuestro navegador. Aquí ya tenemos nuestro canal de YouTube. Acá tenemos el de Facebook. Aquí tenemos el de YouTube. Vamos a copiar este servidor, que es el principal. Le ponemos copiar. Regresamos al OBS. Aquí en la URL le ponemos control V. Y luego, ¿cómo agregamos la llave? La llave la vamos a agregar poniendo un slash. Después del live to, vamos a regresar a nuestro navegador. Vamos a copiar la llave del stream, que es esta. Le pongo copiar. Regreso a mi OBS. Después del slash que puse, voy a poner control V y ahí se va a poner mi clave del stream. Le pongo aplicar y le pongo OK. Aquí lo único que me queda por hacer es apretar el botón de comenzar el streaming y comenzar la grabación. Pero antes quiero saber a qué velocidades puedo transmitir. Yo les comentaba que para este caso en específico, mientras más redes sociales vayan agregando, obviamente nuestro consumo de internet va a ser más fuerte. De hecho, se va a duplicar. Y aquí tenemos la regla de oro que aplica, que dice que tú no puedes transmitir a más de la mitad de velocidad que tienes de subida. Aquí ahorita estamos viendo que yo tengo una señal de bajada de 140 megabits por segundo. Esta no nos interesa. La que nos interesa va a ser la que sigue a continuación, que es la subida en megabits por segundo. Aquí mi bajada llegó a 212 y mi subida ahorita está en 36, 37 megabits por segundo, que serían unos 37 mil kilobytes por segundo. Entonces esto es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder transmitir a más de una red social. Al final de cuentas yo tengo una velocidad de 37.40 megabits por segundo, que serían unos 37 mil 400 kilobytes por segundo. La regla, ¿qué nos dice? La regla nos dice que yo no puedo transmitir a más de la mitad de esa velocidad que yo tengo ahorita disponible entre todas las redes sociales. ¿A qué se refiere eso? Fíjense bien. Yo tengo ahorita técnicamente 37 mil kilobytes por segundo. Técnicamente yo puedo transmitir hasta 17 mil kilobytes por segundo, 16 mil, que es más o menos la mitad que tengo yo de velocidad ahorita en internet. Entonces vamos a ir a ajustes, vamos a ir a streaming. Aquí yo tengo 4 mil 500 kilobytes por segundo, que es una velocidad decente para poder transmitir. Y en la salida de grabación tengo 2 mil 500. Vamos a subirlo a 4 mil 500 también. Entonces entre estas dos redes sociales estoy consumiendo unos 9 mil kilobytes por segundo o 9 megabits por segundo. Todavía tengo espacio para agregar una tercera o cuarta transmisión en vivo. Le ponemos aplicar, le ponemos ok y técnicamente ya nada más tengo que empezar a hacer mi streaming, comenzar streaming, comenzar grabación. Ahora voy a regresar a mi navegador y voy a checar primero mi señal de Facebook. La señal de Facebook ya está saliendo en vivo. Vamos a checar ahora mi señal de YouTube. Estamos esperando a que se conecte. Ahí ya se está conectando y ahí tenemos con excelente conexión mi transmisión a YouTube. Pero ¿qué pasaría si queremos arte? Por suave aquí. Ahora vamos aingeir, aquí emocionamos con constantemente si queremos iniciar insensión la instalación a través de Facebook. Se lo va a bajar y le vamos a dar doble clic aquí me está pidiendo que quiere instalar en mi programa del OBS Studio este plugin le digo ok, instálamelo lo instala ahora vamos a cerrar nuestro OBS y vamos a volverlo a abrir a ver que pasa una vez que cerramos el programa y lo volvemos a abrir nos aparece esta nueva ventana que antes no nos aparecía que significa múltiples salidas vamos a agregar una nueva yo aquí le vamos a poner que sea Facebook vamos a copiar el servidor que lo tenemos acá que es este vamos a darle copiar el servidor nos regresamos a nuestro OBS le ponemos control V vamos a copiar la llave del stream nos damos otra vez a nuestro navegador le damos copiar regresamos a nuestro OBS le ponemos control V y ya tenemos aquí nuestra llave y aquí en encoder nos está diciendo que va a agarrar la configuración que hicimos para el streaming desde el OBS que quiere decir que era la de Facebook a 4500 kilobits por segundo yo le voy a decir que lo voy a seleccionar yo mismo le voy a poner X264 y le voy a poner un bitrate de 3500 por ejemplo 3500 aquí nos está diciendo que va a consumir más recursos de la computadora le digo que está bien que no hay problema y le pongo OK ahora ya nada más me queda darle comenzar pero si le doy comenzar sin haber dado primero aunque sea una vez comenzar el streaming desde los botones normales no me va a permitir hacerlo fíjense bien esto es porque no se ha iniciado el servicio en el plugin entonces tengo que darle aunque sea una vez iniciar el streaming aunque después le ponga parar para que ya me pueda acceder al plugin fíjense bien le pongo Start y entonces ya está transmitiendo vamos a verificar que estemos transmitiendo en Facebook y ahí ya está transmitiendo aquí podemos seguir agregando más redes sociales pero por cada red social que ustedes vayan agregando van a ir duplicando el consumo de ancho de banda de su internet en el caso mío como tengo mi casa y tengo todos mis equipos conectados obviamente se empezó a congelar la imagen porque no me estaba dando el ancho de banda suficiente porque se está consumiendo dentro de mi casa entonces para cuando ustedes vayan a hacer un streaming a diferentes plataformas deben de tener mucho cuidado hacer pruebas y pruebas y pruebas para poder transmitir a dos tres o más plataformas esperemos que este video les haya ayudado por favor si tienen alguna duda o comentario en la parte de abajo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!